En actividades de riesgo, la naturaleza queda aliada con el yo poético para presentar una realidad terca, profunda y llena de aventuras. Las metáforas audaces con resonancias internas muestran un camino al significado donde el paisaje riela referencias literarias y mitológicas que marcan un guiño a los lectores. Ya la venta en editorialcirculorrojo.com